El reino de los cielos Dichosos los que están llorando Porque ellos serán consolados Dichosos los que están sufriendo Porque ellos la tierra heredará Dichosos los sabrientos y sedientos De justicia Porque ellos sanciados quedarán Estemos alegres y contentos Porque nuestra recompensa está en el cielo Estemos alegres y contentos Porque nuestra recompensa está en el cielo Dichosos los misericordios Porque ellos misericordia encontrarán Dichosos los de limpio corazón Dichosos los de limpio corazón Porque ellos al Padre verán Dichosos los que trabajan por la paz Dichosos los de limpio corazón 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 Y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo, estemos malos y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Dichosos cuando los insulten, los persigan y los calunden, dichosos si es por Jesús, por Jesús. Por Jesús.